Vamos a ver en este vídeo cómo se dibuja un plano paralelo a una recta. Tiene que cumplirse la condición de que la recta que se dibuje por el punto A sea paralela a la que nos dan. Se le contendrán sus trazas y se dibujará un plano que pase por ellas. Bien, nos dan una recta cualquiera, en este caso oblicua, nos dan un punto A por sus dos proyecciones. Dibujamos una paralela a la que nos dan. Por la proyección A se dibuja una recta paralela como estamos viendo ahora. Se dibujan sus trazas, traza horizontal y traza vertical. En este caso estamos viendo que la traza horizontal se sitúa en el segundo cuadrante. Una vez falladas las trazas, pasan por ellas las trazas del plano que va a ser la solución. Cualquier plano que se dibuje es válido. Este ejercicio tiene infinitas soluciones. Con la condición que la proyección vertical del plano contenga a la proyección vertical de la recta y su proyección horizontal del plano pase por la horizontal de esa recta también. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las opciones. Proyección vertical y proyección horizontal. Vemos, por ejemplo, una segunda opción. Pasamos P', proyección vertical del plano, por V'. Y al cortar con LT se une con la proyección horizontal. ¡Gracias! ¡Gracias!